¿Qué más? Mods, denle 10 días, mods. No tendría ni que decir, pero mods. Dios mío, los 10 inundadores, me cago en la puta. Y mira que empecé jugando bien, ¿eh? No sé qué pasó. Bueno, sí sé qué pasó, que me distraje. Entonces, obviamente la distancia no ayuda en... No ayuda en nada a poder arreglar esa situación. Porque claro, normalmente estas cosas de pareja suelen pasar, ¿no? Y se pueden solucionar de muchas formas. Pero cuando estás a distancia es muy, 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 muy complicado.